Y es un año competitivo, es un año en el que se impone la valentía, mujeres y varones serán valientes en lo que emprenden en la vida. Será un año triunfal para todos, muchos, y un año exitoso. Ay, qué bueno, qué bueno. Así le damos el año. El 2016 va a ofrecernos esa posibilidad. El fin del 2016 a gran parte de la gente le va a dejar un aire de alegría, de satisfacción. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno empezar sabiendo eso. Porque ya en Nueva Zelanda ya es 2016, entonces estamos... Ya están despejando las buenas noticias. ¡Salud a los que están allá! ¡Salud! Ya empezó la piel. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dicen las cartas para este año? Bien, vamos a proceder a echar las cartas del tarot, como siempre lo hacemos. Y ver el país, lo que pueda ocurrir en el mismo... Eso, ¿cómo nos va a ir? Se ha hablado mucho el tema del dinero, la economía, que va a ser un año difícil. A ver, ¿qué nos dice Rams? Cuestión en el crecimiento. Sí. Esta carta nos anuncia pena, desastres, y vamos a identificar la segunda quincena del mes de enero, todo el mes de febrero, fenómenos naturales en niños, granizadas, inundaciones en zonas bajas, deslizamientos también, o sea, vamos penillando, lastimosamente, y ojalá esto no se vaya a efectuar. Pero no sea tan así, ¿no? Correcto. Nos han dicho que se están preparando para eso, ojalá así estemos, ¿no?, preparados. Por supuesto que sí. Bien, la economía durante 2015, excepto para algunos gobernantes, la economía ya entró en un periodo de declive. Desde el 2015. En 2016, la economía sigue bajando, ¿no? Obviamente hay especialistas en el área económica que están recurriendo a todo lo que se puede, pero es difícil, ¿no?, cuando le haces frente a una crisis que se ha generalizado en Latinoamérica. Bolivia se lleva a las consecuencias, esto da lugar a mayor índice de desempleo, y a un crecimiento también de la pobreza. ¿La gente debería ahorrar? La gente lo que debiera hacer, como tú dices, Priscila, ahorrar, pero fundamentalmente saber bien gastar. Por el tiempo de bonanza de casi 6, 7 años, nos hemos habituado casi todos, sales, te ves tentada o tentado por algo que no necesitas y compras. Es una mala inversión, ¿no? Hay que preguntarse antes de comprar algo, antes de comprar algo, si es necesario. Podrías tener ese mismo objeto prestado de medio uso a un precio más económico. Tenemos que ser más inteligentes para utilizar nuestro dinero. La verdadera utilidad, priorizar lo que realmente necesitamos, ¿no?, comprar por comprar, claro. A ver, ¿qué más tenemos? A ver. Por un lado eso. Luego observamos a líderes como el presidente dispuesto a luchar, a batallar, y el emerger de nuevos presidenciables y nuevas presidenciables a consecuencia de lo que vaya a ocurrir en el mes de febrero, ¿sí? Hasta podría, no sé cómo lo analizarán los juristas en el área, podría surgir la idea antes de febrero de posponer el referéndum, ¿no? Una probabilidad desde el presagio, pero después del referéndum van a surgir nuevas y nuevos líderes presidenciables. Me animo a proporcionar algunos nombres, ¿no? Carlos de Mesa, Rodríguez Belcé, indudablemente David Choquehuanca, la hija del presidente, podría acompañar en una fórmula para el 2019, ¿sí? Bueno, sostengo que este es el último mandato del presidente Evo Morales, desde la clarividencia y desde el presagio lo sostengo, ¿no? Puedo equivocarme, me he equivocado en alguna ocasión, pero ese es mi criterio. O sea, eso, por lo que entiendo, es que el referéndum ganaría el no. Por lo menos para que se cumpla lo que, yo digo, eso es lo que se prevé, ¿no? Que ganaría el no, pero se daría lugar a nuevos líderes. ¿Y lideresas en la oposición? Vamos a ir por el lado del MAS, todavía faltan Carlos Romero, también se va a constituir presidenciales, Héctor Arce, lo propio. Pero una persona que le va a ir muy bien en el MAS es al actual presidente de diputados, Gabriela Montaño. Va a ir cobrando vigencia, importancia. ¿Por qué no podríamos imaginar el 2019 como una mujer candidato a la presidencia y no sé? O vicepresidente. O vicepresidente. En la oposición también surgen liderazgos, pero desde las bases, ¿no? Alguna mujer que viene del interior, podríamos hablar de alguien de Santa Cruz, de Tarija, ¿por qué no de Cochabamba también? Desde la oposición cobra vigencia, ¿no? Y poco a poco van ganando espacios mayores. Mujeres. Mujeres. Siempre mujeres. La oposición se va a unir así. Realmente eso es... O por lo menos emergerá en la oposición un nuevo liderazgo. La oposición tuvo 10 años de tiempo para poder trascender. Y penosamente han perdido esa posibilidad. Yo soy de las personas que considera que hay un hombre o una mujer con pasta, con raza y con clase política que está en sentido figurativo durmiendo en el escenario político. Pero no está en la paz. Si se anima a despertar, ¿sí? Será el próximo o la próxima. La oposición. Es del lado de la oposición. ¿Está en la paz o nos referimos a de dónde es? Porque puede ser que sea de Tarija, pero vive en la paz. No sé. A ver, la oposición, atenta. A ver, joven. La próxima o próximo presidente de Bolivia, desde la clarividencia, está en la ciudad de La Paz. En La Paz. Vive en La Paz. La prueba de la fortuna es la mejor carta del tarot. Priscila me hace una pregunta. ¿Está o no en La Paz? Sí, está en La Paz. Está en La Paz. ¿Está en La Paz? ¿Él o la próxima presidenta? Sí. Atención con lo que acaba de decir Rances. Rances está en La Paz el inminente o posible presidente. Correcto. ¿Sí? En la oposición. Y según lo que dice Rances, sería esta la última gestión del presidente Morales. Eso quiere decir que se abre la posibilidad de otras imágenes políticas después de muchos años. Febrero es un año, o un mes, perdón, no muy bien cargado de buenas energías. Bueno, los políticos trabajan con un calendario seco y frío. No toman en cuenta los periodos de tiempo. Febrero se lo conoce como febrero negro por hechos. Hay tantas cosas que nos han pasado. Siempre febrero. Y a mi criterio, a partir de entonces va a cambiar el andamiaje político en Bolivia. Esta carta nos representa el riesgo de accidentes, de conducción, accidentes, y se concentra en líderes importantes, sobre todo de gobierno. Entonces debieran tener mucho cuidado. Si no es fatalidad, pero sí accidentes. Hay que tener... Ah, los gobernantes. ¿Qué más vemos, qué más vemos, querido Rances? Bueno, problemas de salud en el interior del país para algunas personas que tienen grados menores de liderazgo. Cambios en gobernación, o sobre todo municipios. Podría darse esto en Santa Cruz. Podría haber algún suceso parecido en el Beni, ¿no? Pero en Santa Cruz, fundamentalmente. Cambios de líderes. Cambios de mandatos de poder en el área... O sea, pasan a la oposición. Municipios, gobernación, más a consecuencia de problemas de salud, hay un líder que se debe apartar. Santa Cruz ha lamentado y Bolivia, la pérdida del cardenal, ¿verdad? Se viene otro apartar del mundo y del escenario. ¿Pero con muerte? Se complica la salud, es mejor decirlo así. Mejor decirlo así. ¡Ay! ¿Quién puede ser, no? ¡Ay, Dios! Y en el mundo va a ocurrir algo en 2016 que pocos imaginan, ¿no? Hay tres gobiernos que tambalean, tres democracias que cambian. Una está en Europa, en España. En España. La probabilidad de Rajoy de seguir gobernando, yo creo que le da hasta mediados del año 2016, ¿no? Muy débil. ¿Sí? Nuevas elecciones. Y el emerger de otro liderazgo mucho más joven. Podría ser iglesias. Iglesias. ¿Sí? En la Argentina va a tener un momento difícil, también un espacio de riesgo, pero de algo que estoy convencido es de que son los meses finales del gobierno de Nicolás Maduro. Son los meses finales. Se acaba. Se acaba. En Venezuela definitivamente el principio del gran cambio, después de toda esta era post-Chávez, ¿no? La vamos a vivir en el 2016. O sea, ¿no va a cumplir su gestión? No va a cumplir su gestión. No, no la va a cumplir. ¿Y va a ser violenta la salida? Porque una cosa es que, bueno, el otro día yo me voy, ¿no? Sí, me voy. Renuncio o que haya problemas, ¿no? Porque ayer contábamos que el Tribunal Supremo de Justicia ya está poniendo trabas para la posición de ocho opositores. Ya inhabilitó esta mañana tres. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo entiende eso el pueblo que mayoritariamente ha votado por la oposición? Se molesta, le duele, le lastima su conciencia democrática. O sea, que sí se podría complicar, ¿habría convulsión social? El poder enseguece, ¿no? Vuelve irracional a la persona. El poder atrapa, lo hemos visto con Gaddafi, lo hemos visto con Saddam Hussein, con Manuel Antonio Noriega, ¿no? Con muchísima gente, con la misma Presidente Kirchner, ¿no? Y lo propio le ocurre a Maduro. Sí. Maduro cree tener el poder y dice que va a vencer, ¿no? Y se va a quedar. Pero es el pueblo el que lo saca y las Fuerzas Armadas. Esto está bien. El pueblo y las Fuerzas Armadas. ¡Uy! Ah, bueno. El pueblo y las Fuerzas Armadas. Parece que la cosa se va a complicar un poquito. Lo van a sacar. O digo, bastante. Muchísimo. No, Venezuela. ¿Y cómo afectaría eso a nuestro país? Seguramente, ya lo que ha pasado... Cuando hice esa predicción de Macri, yo hablé con un periodista argentino que me dice que tuvo una entrevista con él y no estaba tan seguro de ir como candidato a la presidencia. Claro, no se tenía una mirada todavía. Cuando se produjo la elección, semanas, meses previos, todos los medios, las encuestadoras, le daban 10%, 11% de ventaja a Daniel Scioli. Sí. Correcto. Cuando la elección se efectivizó, el mundo, entendido en el área política, se sorprendió. No podían creer la diferencia de dos puntos y ver a un Macri levantar cabeza y tener una posibilidad. Y finalmente fue presidente. Ahora es el tiempo en el que la Argentina, en la Argentina se va a ver a una Cristina Kirchner buscando formas de salir a otro país, enfrentar juicios. Van a aparecer videos, van a aparecer declaraciones que la complican mucho. Como pasa siempre, ¿no? Y el que tiende a no salvarse de un acoso judicial es el hijo. Es el hijo. Uy, qué complicado. Hay una pregunta. Vamos a saber la verdad del Fondo Indígena. La verdad del Fondo Indígena. Por favor, porque eso sí hay que verlo en cartas. Hay una persona que es sospechada, que por la oposición es acusada, me imagino que es la exministra. Claro. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ella? Que va a recibir una asignación fuera del país. ¿Va a salir de Bolivia? No, la van a sacar del país, claro. Sí, va a recibir una asignación fuera del país. Esto todavía duerme, lo que sí va a despertar otra situación que complica mucho las cosas. Puede ser en el área de la banca vinculada al Estado, puede ser en el área de tierras o de alguna institución vinculada con comunicaciones o telecomunicaciones. O sea, podría haber otro escándalo. Despertar otro escándalo de corrupción. Otro escándalo de corrupción. Ya no Fondo Indígena, sino otro fondo. Otro fondo. Qué delicado, querido Ramón. Entonces, qué delicado, ¿no? Estaremos ya, si Dios quiere, ¿no? Corrido el año, evaluando qué de esto. Qué cosa. Ahora hablaremos de Levántate Bolivia. Un ratito. Por lo menos eso. Ay, esperemos. Vayan a publicidad. No. No, 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 no. Vamos a ver qué pasa con Levántate Bolivia. Todos los años hemos hecho esto. A ver. Y vamos a ver qué nos dice nuestro querido Ramzes en esta ocasión, recibiendo el 2016. A ver qué dicen. 2016, la revista Levántate Bolivia. Yo quiero confesarle a la gente que le pregunto muy poco a Ramzes. Que tengo mucho miedo a la Rocio. Así es verdad, nos conocemos más de 50. Es muy preciso, entonces... Ay, Rocío Bernal debe estar pegado. Ay. Y el San Arroyo también, ¿no? Saludos a Ir. Y los recibió. Ya sé mucha gente que está pegado ahí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí. ¿Qué va a decir? Ha habido cierto tipo de preocupación. Algunas cosas se deben ajustar, pero la revista sigue reinando, ¿no? La cabeza, me imagino, de Priscila. Vamos a echar algunas cartas más. Bueno, eso quiere decir que voy a seguir. Gracias, Ramzes. No lo duden. No lo duden, ¿sí? Alegría, celebración, prosiguen las cosas. Hasta el mes de marzo todo se unifica. Pueden haber algunos cambios, ¿no? Se amplían sectores, espacios relativos a la revista. Utilizamos estas otras cartas. Una que es fundamental, que nos habla de... Para la revista y las decisiones que se vayan a llevar, una mujer debe dejarse llevar por la intuición. Fundamentalmente por la intuición. Es el tiempo de la reconciliación. La modestia es el acto previo al triunfo y a la conquista. Eso es lo que se prevé para la revista. Bueno. Así es. ¡Ay, qué bonito! Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ay, qué bueno. Tienen un lugar ya ganado y la tendencia es para ser. Ay, qué bueno. Gracias, querido Ramzes. Bueno, Ramzes, creo que... Va a quedar grabada esta entrevista. Y el siguiente año, ¿no? Así, a la misma época, vamos a mostrarles qué decía Ramzes y cuál es la previsión para el 2017. Y si no toman en cuenta... Pero sí, ahorremos, guardemos la platita, no gastemos si no es necesario. Y eso va para mí, directamente. Y para mí, y para... Compradora compulsiva, no, no, no. Y para mí. Los tres somos iguales. Y si me permite un poquito... Adelante, adelante. El próximo campeón del torneo local va a ser de La Paz, va a ser de La Paz. Ah, ya, ya. Va a ser de La Paz. Estaba tapando su equipo. Estaba tapando su equipo. El campeón y en tu equipo. No, no, qué pasa. No, no, no. Bueno, pues ya lo digo. Aquí terminó la entrevista. Ya lo dijo, entonces. Ya lo dijo. El año pasado hablé contigo en medios y te decía que Bolivia solo va a clasificar al Mundial el momento que Eduardo Villegas sea director técnico de la selección. Había un impedimento. Que era director técnico de Bolívar. Ahora ya lo es. Ya no va a ser. Él va a ser el próximo técnico de la selección. Y créanme que si lo es, vamos a clasificar a Rusia. Sí, señor. Así es. Así que... Esto sí que es... Un aprecio y respeto mucho al profesor Valvizio. Con paso nacional, señores. Pero... ¿Qué disparece? ¿Qué tal? Bueno, pero ya te he dicho que va a ser campeón del torneo. No, no, va a ser alguno de La Paz. Ah, ojalá sea el tuyo. Ahora me quieren. Yo ahora de entrada le decía... Después de que me ha dado el hachazo. Ahora de entrada le decía... Tú has nacido para todo, menos para ser copero. Cada copa que se les va... Qué grave. Qué barbaridad. Querido Ransos, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Decida mil felicidades. Gracias a ustedes.